Carne de Res en Salsa de Frijol Chino Hola, soy Francisco El día de hoy te enseño Cómo hacer este delicioso Platillo Chino Aquí te digo cómo Vámonos Estos son los ingredientes que voy a utilizar Para hacer esta Carne de Res en Salsa de Frijol Aquí tengo 900 gramos O 2 libras De Bistec de Res Pueden usar el que ustedes gusten Aquí tengo también Un Chile Morrón Verde Grande Voy a utilizar 5 piezas de Cebollas Verdes La mitad de una Cebolla Mediana Y para darle sabor voy a utilizar esta Salsa Se llama en inglés Black Bean Garlic Sauce En español se llama Salsa de Frijol Negro Eso es todo lo que voy a utilizar Para hacer esta rica y deliciosa Carne de Res en Salsa de Frijol Negra Aquí te enseño cómo Vámonos La Carne La Carne simplemente la voy a cortar así En pedazos pequeños Así como en tiras Y así En cuadros En cuadros Así En pedazos pequeños Toda la carne Y aquí ya tengo toda la carne cortada La Cebolla La Cebolla simplemente la voy a cortar así Para que quede como en cuadros Ok El Chile Morrón También lo mismo Remover las semillas Y cortarlo en cuadros Así Así en cuadros un poco grandes Así más o menos Para que vean Todo el Chile Ok Y las Cebollas Verdes Removerle lo que es la punta Esto Y lo voy a cortar así Y lo voy a cortar así En pedazos grandes Así Y aquí ya tengo todo cortado Ahora sí Vamos a cocinar esta deliciosa Carne de Res en Salsa de Frijol En este sartén Voy a agregar un chorro así De aceite Y también voy a agregar toda la carne A que se cocine Yo voy a cocinar a fuego alto Le voy a dar aproximadamente unos 30 segundos Le voy a dar aproximadamente unos 30 segundos Lo voy a revolver Y lo voy a tapar Y lo voy a dejar tapado Por aproximadamente 7 minutos 7 minutos a fuego mediano Para que la carne se cocine bien Suelte todo su jugo Y para tratar de que quede un poco blandita Bueno Ahí va Ahí va Ahí va esta carne Entonces Como les dije Así la sofrío un poco La voy a tapar 7 minutos A fuego mediano Vamos a revisar esta carne A ver A ver Pues se mira bien Ya se mira que solto todo el jugo Entonces lo que voy a hacer Le voy a volver a subir otra vez A fuego alto Para que se empiece a evaporar Parte del jugo Ya tengo aproximadamente Cocinando la carne así destapada Por 3 minutos Ya parte del jugo ya se evaporó Entonces lo que voy a hacer Le voy a agregar 2 cucharadas De esta salsa De la salsa de frijol De esta La voy a revolver Para que se empiece a combinar Los sabores con la carne Y el poco jugo que tiene la carne Para que ayude Para que se disuelva Así Para que empiece a agarrar Su saborcito la carne El sabor El sabor este de la salsa Salsa de frijol Salsa de frijol negro O negra Está muy rico este platillo Platillo chino Entonces le voy a dar unos segundos Así Para que se siga cocinando Porque no quiero que se evapore Totalmente el agua Pero si que se esfría Bien, bien, bien Ya que está así Le voy a agregar La cebolla Y el chile morrón Y lo voy a revolver también Péguenle así A la cebolla Para que se desbarate Para que se suelten Las capas Que tiene la cebolla Así 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 Esto lo voy a dejar Por unos Por unos Aproximadamente Unos 30 segundos No lo voy a dejar mucho Porque a mí me gusta Que el platillo este El morrón Y la cebolla Estén duros Y ya que se cocinó Por aproximadamente Unos 30 a 40 segundos A agregar Las cebollas verdes Se revuelve un poco Así Nada más Para que agarre el sabor Las cebollas Y no servimos Y así de rico Y delicioso Quedo este platillo Miren que rico Se ve Aquí ya tengo El platillo Miren que delicioso Yo le voy a poner Aquí al arroz blanco Unas gotitas Así de salsa de soya Porque a mí Mi arroz Me gusta Con salsa de soya A ver Vamos a probar Esto Voy a agarrar Un pedazo De cebollita De chile morrón A ver No se deja No se deja Y así Con poquita carnita Así Vamos a ver Si es cierto Mmm Y con un poco De arroz Bien rico Que está Bien delicioso No le falta Nada No hay Que agregarle Ni sal Ni ajo Ni nada Porque la salsa Ya trae todo La salsa Es un poco Salada Entonces con las dos cucharadas Y los ingredientes Ya se balancea todo Está bien delicioso Para que te animes A cocinarlo Un platillo Chino Un poco diferente Pero bien delicioso A Dolores Le va a encantar Ay Dolores Mmm Mmm Un consejo Cuando compren Su bistec De res Compren uno Que sea blandito Porque como el platillo Se cocina muy rápido No les va a dar Mucho tiempo Para que la carne Quede muy blandita Entonces busquen Traten de usar Milanesa O palomilla O uno que sea blandito Pregunten al carnicero O a los de la tienda Ok A ver Ahora me lo voy a comer Con la cebollita Esta Voy a agarrar Un pedazo de morrón Carne Ahora sí Vámonos Mmm Bien delicioso Los vegetales Quedaron así Tronadores Ricos Así como me gustan Para que tú También lo cocines así Muchas gracias Por mirar mi video Muchas gracias Por visitar mi canal Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y a los que ya están suscritos Los invito Y a todos ustedes Los invito a que visiten Mi página de Facebook También llamada Francisco en la Cocina Ahí pongo también videos Y este Para que los miren Y también se animen a cocinar Ok Saludos a todos Cuídense mucho Aquí nos vemos Y aquí nos vemos En el próximo video Saludos